En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amara tanto que de amor muriera? Postrado ante tu presencia santísima, Jesús, Eucaristía. Ante ti, doblego mi alma, mi corazón y todo mi ser. Ante ti, Jesús de Nazaret, me postro, porque reconozco tu grandeza. Reconozco que tú eres mi Señor. Reconozco que tú eres el Dios de cielo y tierra, y que tú eres el Rey de mi vida. Por eso mi alma te alaba. Glorifico tu santo nombre, Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres el Rey de estos corazones que ante ti se postran, para que tú, Jesús de Nazaret, nos regales tu amor, tu sabiduría. Nos guíes con tu luz preciosa por el camino del bien. No nos dejes caer en la tentación. No me dejes desviarme de tu camino, mi Señor. Que esta ovejita siempre permanezca en tu rebaño, y que en aquellos momentos, cuando llegue la tentación, la desesperación, la tristeza, la prueba, la tribulación, tú, Jesús de Nazaret, me guíes por la senda del bien, y me mantengas junto a ti. Oh, mi buen Jesús, a ti clamo día y noche. Mírame con ojos de misericordia. Perdona mis pecados. Te he ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión. He cometido la maldad que aborreces. Señor Jesús, te he fallado, y mi corazón se siente triste. Mi corazón, arrugado, arrepentido y contrito, viene a ti, y coloco ante tu altar sagrado, Señor, mi vida entera. Perdóname, te lo suplico, con todas las fuerzas de mi corazón, y que en aquel momento, cuando se acerque, se presente la tentación, aunque por más fuerte que ésta sea, tú, Señor Jesús, me des la fuerza, me des la sabiduría, para resistir y no caer en el pecado. Gracias, mi Señor, por atender a mi súplica, por traer paz a mi corazón, por perdonar mis faltas, y aquellos pecados graves que he cometido. Permíteme, mi Señor, acercarme al sacerdote, confesarme, y recibir a través de él, tu absolución. Grande eres tú, mi Señor, y muy digno de alabanza. Santo, santo, santo eres tú. Bendito y alabado sea tu santo nombre, por siempre, Señor. Regálame tu Espíritu Santo, con sus dones y carismas, para que este corazón se mantenga siempre firme, en tus caminos. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra, hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por escuchar mi oración, por venir a mi encuentro, por guiar mis pasos por las sendas de mi Señor, y no permitir que esta ovejita se aleje de los caminos de Jesús e Eucaristía, por no permitir que esta ovejita se aleje del rebaño del Señor. Espíritu Santo de Dios, ilumina mi mente y mi corazón, para poder escuchar la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde yo voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, de todo corazón, porque mi alma se regocija en tu presencia y tu palabra viene a mi vida, alimenta mi ser y fortalece a este corazón. Gracias te doy, mi Señor, porque hoy me has permitido escuchar tu voz. Señor, te pido que durante los días que me restan de vida en este mundo, me permitas escuchar siempre tu santa palabra, recibirla con gran amor en mi corazón y hacer siempre tu santísima voluntad. Hoy traes un mensaje hermoso a mi vida, un mensaje que acepto y te pido, Señor, que me ayudes a tener la fortaleza de ser un fiel discípulo tuyo y no perder la paz, esa paz que viene de ti, así como tú se lo dijiste a los discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí y sé, Jesús de Nazaret, que mi vida sin ti no tiene sentido y aunque en algunas ocasiones me he desesperado por la situación que he tenido que vivir, por las dificultades que se me presentan, por la enfermedad, porque a veces falta el empleo, a veces falta la salud, a veces faltan los recursos, pero tú, Señor, no me abandonas y hoy vuelves y me dices, y recibo estas palabras en mi corazón, no pierdan la paz. Ayúdame, Señor Jesús, a no perder la paz en mi corazón, a no perder la paz en mi familia, pero que esa paz sea la que viene de ti, que esa paz sea la que tú derramas, Señor Jesús, en cada uno de tus hijos e hijas, que tu paz permanezca siempre en cada uno de estos corazones aquí congregados, haciendo esta oración ante ti, Jesús, Eucaristía. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, porque tú estás con nosotros. Gracias, porque te manifiestas en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy nos dices, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú, mi Señor, da sentido a mi existir. Estaba perdido y tú me has mostrado el camino. No conocía la verdad y tú te has manifestado en mi vida, porque tú mismo, Señor Jesús, eres la misma verdad y te manifiestas. Eres la verdad transparente. Eres, Señor Jesús, la guía a nuestros pasos. Oh Padre de amor y de bondad, tú mismo has dicho, yo soy la vida y a veces, mi Señor, con mis acciones te he maltratado, con mis acciones, Señor Jesús, he quitado la vida poco a poco a otros hermanos y hermanas, con mis malas palabras, con mis malos pensamientos, con mis malas acciones. Señor Jesús, ten piedad de este corazón. Perdona mis tantas faltas y pecados cuando no te he reconocido como el verdadero camino, cuando no he aceptado que tú eres mi única verdad y cuando he maltratado la vida misma. Oh Señor Jesús, cuán grande eres tú, que me muestras estas cosas, que me permite reflexionar sobre tu santa palabra, sobre mi vida misma. Señor Jesús, tú recíbeme en tu sagrado corazón, tómame en tus manos amorosas y poderosas, levántame de mi pecado, levántame de mis miserias y ayúdame a ser una persona de bien, una persona que pueda ayudar a la edificación de mi familia a crecer en los valores de la fe en la vida en ti, Señor Jesús. Ayúdame, oh Padre bueno, a mantenerme firme en este hermoso camino de conversión que tú me has permitido iniciar y continuar, pero que a veces no es fácil porque me desanimo, a veces me desespero, pero entonces tú vienes, Señor Jesús, a mi vida y vuelvo mi mirada hacia ti, Jesús, Eucaristía y veo que tú estás ahí, que nunca me abandonas, que nunca me dejas solo, sino que por el contrario me tomas sobre tus hombros, allí me permites descansar, renuevas mis fuerzas que se agotan y fortaleces mi fe, grande eres tú, majestuoso y poderoso, Señor de cielo y tierra, que toda criatura alabe tu santo nombre, te suplico, Señor Jesús, que siempre me permitas hacer oración y que mi oración sea una oración sincera, que no me duerma en la Sagrada Eucaristía, sino que más bien mi alma esté atenta, que no me duerma haciendo el santo rosario, sino que más bien con mis abemarías, pueda ofrecerle a tu santísima madre esas hermosas rosas que ella recibe con tanto amor. Señor Jesús, que mi vida espiritual sea siempre fuerte y activa, que no me guarde lo que tú me has dado, que no me quede con esos dones que tú me regalaste solamente para mí y que se vayan muriendo en mi corazón, sino que por el contrario, tenga la fortaleza, el coraje y las ganas de participar en tu reino, dar testimonio de que tú vives y de que tú estás presente en mi vida. Ante ti, Jesús, Eucaristía, me postro y te suplico, Señor Jesús, que estás presente en el Sagrario, que inundes mi corazón de tu gran amor y que siempre este Hijo tuyo te visite y haga una oración de alabanza, una oración contemplativa, una oración de perdón, una oración de súplica. Gracias, mi Señor, por este hermoso momento. Antes de alejarme de este santo sagrario, quiero, oh Jesús mío, recurrir a las riquezas infinitas de tu corazón divino. Consagrado a tu amor, creo que no puedo pedir nada mejor que la satisfacción de tus mismos deseos. Son estos, tus deseos divinos, los que quiero presentar al Padre antes de terminar este tiempo de gracias y en tu nombre suplicar que los escuches. Tu primer deseo, Señor, es la salvación de las almas, redimir al mundo mediante el amor, establecer el reino del amor infinito en toda la tierra. Permite, pues, oh Jesús, que exprese mi ardiente voto de que se establezca en todo el mundo el reino de tu amor. Oh amor infinito, viviente en tu divino corazón, hazte conocer de la humanidad a fin de que te amen como tú quieres ser amado. El segundo deseo de Jesús es el de servirse para este gran trabajo de los sacerdotes, hacer de ellos obreros activos y por su intermedio obrar en las almas y en el mundo entero. Oh Jesús, sacerdote eterno y salvador del mundo, para realizar este ardiente deseo de tu corazón, multiplica las vocaciones, envía muchos y santos operarios a tu mies. Oh Jesús, haz de cada sacerdote un verdadero sembrador de tu amor. Te ruego por el Santo Padre, por los obispos, por los sacerdotes que me han hecho tanto bien, por todos, todos los sacerdotes. Te pido, oh Jesús, que los sostengas en las batallas, los confortes en la soledad, los salientes en los fracasos, fecunde sus fatigas y derrames en sus corazones el amor de tu divino corazón. Señor Jesús, danos santos sacerdotes, danos santas familias, danos santos y santas consagrados a tu servicio, mi Señor. Jesús, Eucaristía, gracias te doy por escuchar mi oración, por atender a mi plegaria, por recibir a este corazón que viene ante ti, mi Señor, a velar un momento. Concédeme tus gracias, tus bendiciones, protégeme, bañame con tu sangre preciosa, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera, regálanos tu santísima bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús. Dios.